qué tal amigos bienvenidos al canal de roi lenis hoy les enseñaremos una forma sencilla eficaz y rápida para eliminar las bolsas debajo de los ojos las bolsas debajo de los ojos comúnmente se dan por retención de líquidos no importa cuál sea el origen de este problema a veces es el organismo que retiene líquidos a veces la persona ingiere regularmente el licor y eso provoca la retención de líquidos no importa el origen usted va a tomar el día que amanezca así con ese problema tres vasos grandes de 8 10 onzas de infusión de moringa fresca tres vasos grandes uno en la mañana uno después del almuerzo y uno en la tarde antes de las 6 tiene que ser como a las 5 de la tarde entre cada comida y vaso de moringa usted va a tomar mucha agua litro y medio dos litros de agua durante ese día además de esto usted va a poner uno de los dos tratamientos o aceite de ricino en gran cantidad debajo de los ojos porque el aceite de ricino activa la circulación sanguínea de esa zona es la propiedad que tiene activar la circulación sanguínea por eso que cuando se lo ponen en las rodillas a las personas que le duelen la rodilla y se dan fricciones se les quita el dolor bueno eso fue una cápsula aparte entonces de sapo de aceite de ricino también tres veces al día y cuando duerma esa noche usted se pone aceite de ricino al día siguiente usted no va a tener bolsas en los ojos también si no tiene aceite de ricino usted puede rayar la pulpa de una sana media zanahoria y se coloca en todo el lojo el jugo y la pulpa de la zanahoria recién rayada se lo puede hacer tres veces en ese día no tenga miedo que va a quedarse en la piel así como anaranjada porque eso se quita en la noche usted se lava muy bien con su con su gel facial y se duerme con el aceite de ricino arriba y abajo al día siguiente de este tratamiento su piel estará fresca sus ojos no se verán hinchados no se le verá ninguna bolsa ni nada es un tratamiento de un día para que usted salga de esa situación de forma rápida y eficaz comparta este vídeo con personas que usted sabe que lo necesitan nos vemos en la próxima edición si dios me lo permite que usted sabe que lo necesitan nos vemos en la próxima edición si deos me lo necesitan que lo necesitan nos vemos en la próxima edición si deos me lo necesitan